Así luce la calle 70A del barrio Crespo, llena de huecos por todos lados. Ya ni los pesados buses de Transcaribe se salvan del mal estado en que se encuentra esta vía. Los habitantes claman la intervención con urgencia. Todos los sentidos, mira, aquí se han caído, aquí lo que falta es un muerto, esto es una trocha, aquí no puede pasar carro, aquí los carros tienen que dejarnos por allá tiradas, una ambulancia no puede entrar, las paredes se están agrieteando, las baldosas se están levantando por el peso de los carros esos que no son para pasar por esta calle. A medida que va transcurriendo el tiempo se van formando piscinas de agua y aquí pues es imposible llegar a las personas que vivimos aquí en este sector por la cantidad de agua que se acumula. Habitantes indicaron que ni los costosos impuestos ni mucho menos los altos servicios que pagan ha tenido en cuenta el distrito para priorizar la intervención de la deteriorada calle. Sí, efectivamente nosotros pagamos unos impuestos bastante altos incluso en la luz, a mí el recibo me viene por 2 millones 500 en la luz, puntualmente los pago, aparte de que ya se han instaurado varias acciones y que hemos salido favorecidos, aún ha hecho caso omiso a todas esas acciones que nosotros hemos ganado. Entonces es inaudito que una calle donde pase un transcaribe esté así, ha afectado en todos los aspectos. Con acciones populares instauradas y ganadas en las dos instancias, la comunidad está a la espera de la intervención de esta importante vía de acceso. En el fallo de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Bolívar le da un paso perentorio a la administración, al alcalde de Cartagena, de seis meses a partir de la notificación que fue en octubre del año pasado, de segunda instancia. Un poco preocupados porque sabíamos que estaba en fase cuarta, ya se había aprobado el presupuesto, estábamos esperando que empiecen a actuar, pero realmente nos dicen que va un poco lento, aunque está en la última fase ya de licitación. Estamos relativamente con ciertas expectativas, pero mira cómo está la calle y cada día es peor. Estamos conteniendo a la gente, a los vecinos para que no hagan actuaciones de hecho. Vamos a ver si prontamente tenemos la solución. La lluvia que ha caído en los últimos días en la ciudad ha empeorado el estado de la vía. Poco a poco el agua que queda estancada va causando erosión a la tierra, lo que ha generado que las placas cedan con el peso de los carros. Habitantes de Crespo esperan que las autoridades distritales pongan la mirada en la deteriorada vía y por fin la intervengan.